el art wrestling lucha de brazos en su categoría libre está repleta de mutantes donde todos usan esteroides realizan entrenamientos básicos y específicos pero este precisamente no cumplía estas características y a pesar de eso lo más increíble que fue muy exitoso ahora disfruta el vídeo hasta el final y verás muchas curiosidades de él y la del final realmente te sorprenderá saludos del final natural y su natural del barrio bienvenidos este personaje clip dean alias arm breaker era un hombre dedicado a la lucha libre pero también a la lucha de brazos con un impresionante físico no precisamente por su estética ni cerca de serlo su medida era estatura de 1.98 a 2.01 un peso entre 175 kilos a 210 kilos digamos que de su peor forma lógicamente un obeso mórbido como levas a guinaville analizarán por ahí pero con impresionante o impresionantes dote de fuerza su mano media 23 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho 61 centímetros de bíceps y antebrazos 56 centímetros vamos a ser realistas también había bastante grasa ahí así que todo no era músculo igual que león este fue popular entre la década de los años 70 y 80 y tenía tanta fuerza que convirtió dos veces en el hombre más fuerte del mundo en los años 1979 y 1980 quedando sexto y noveno respectivamente y a pesar de que no cumplía las características de esta y más tarde les indicaré por qué ahora que lo hace una leyenda comparada con John Brinks este de forma impresionante se ameritan más de 90 títulos incluidos 10 títulos mundiales bastante impresionante ahora lo más curioso es cómo entrenar este sujeto y relacionado por el tema de el hombre más fuerte del mundo este no usaba pesas no usaba ligas ni siquiera entrenaba formalmente su entrenamiento era como granjero de cerdos cargar muchos cerdos diariamente alimentarlos etcétera se dice que cargaba hasta dos cerdos uno por cada lado o sea sólo imaginen que hubiese entrenado formalmente es de loco o sea que convirtió en la misma fuerte al mundo y movilizar un entrenamiento como tal vean la fuerza que tiene el sujeto más curiosidad es que este tipo apareció entrenamiento este apareció en la película over the dog en español al club el vencedor apareciendo fugazmente y aquí se crea otra nota curiosa por qué no fue el personaje principal de la lucha final con silvestre estalón si era tan famoso y en este caso la respuesta es simple con el gran peso que tiene el sujeto e impresionantes manos según los propios productores de la película ellos indicaron que nadie iba a creer que silvestre estalón iba a ganar el combate en este caso le pusieron a os baker que a pesar que era alto igualmente me da un 98 pero con manos digamos un poco más normales y menos peso sirve este talón con su 177 se vería un poco más visible para la redundancia era un poco más visible que con nuestro personaje principal en este caso su vida digamos fue tormentosa obviamente por su obesidad mórbida al llegar apenas a los 40 años no fue fácil la obesidad lógicamente al igual que los usuarios de esteroides les traería problemas de salud y no sería la excepción con nuestro personaje él tenía por un ataque al corazón lógico tenía problemas en la espalda estaba casi inmóvil algunas fuentes indicaban que estaba hasta 100% inmóvil por lo cual tuvo que perder algo de peso lo realizó con ejercicios isométricos como indica la fuente digamos así sería la poca movilidad que pudiera tener el mismo este ante los 50 años ya tenía un reemplazo en la articulación de la cadera y murió contra solo 58 años ahora la nota más curiosa que le prometí al comenzar el vídeo de este personaje que este mismo indicó fue que su impulso o combate más duro fue contra Steve Goudal no tuvieron una batalla de un pulso que duró 30 minutos o sea un solo pulso el cual se ve interminable este fue derrotado por Goudal pero fue la única vez que este lo derrotó y ambos quedaron sangrando o sea una locura total ahora si te gustó el vídeo mira este que te dejo acá es bastante bueno también espero que lo disfrutes también y si te gusta no se te olvide de darle like y suscríbete gracias a los totales eso fue el vídeo bye bye